Hola, todos mis queridos seguidores, bienvenido al canal de Horde of the Magazine, quien será el nuevo socio de Halibraim Ceyhan. Todos los detalles estén en este video. No olvides que bir teñe en este canal idealmente me guste nuestro video antes de pasar a nuestras noticias. Halibraim Ceyhan, uno de los jóvenes, actores favoritos de Turquía regresa a las pantallas con un proyecto emocionante. El maestro actor se prepara para aparecer con una nueva serie que encerrará la audiencia en la pantalla. La serie de se encontrará con la audiencia en las pantallas de Fox TV y ya es muy esperada. La muy esperada protagonista femenina de la serie será Melissa Dengel, quien se ha hecho un hombre con su belleza y talento. Melissa Dengel es una actriz que llama la atención con sus proyectos en los que da vida y personajes populares y también recibirá grandes elogios por su sintonía en la pantalla con Halibraim Ceyhan. Sin embargo, uno se ha aclarado un detalle importante sobre la serie. El nombre de la serie, los productores mantenían en secreto el nombre de la serie para no despertar más la audiencia. Según los números que circulan detrás del escenario, muchos nombres potenciales están en mente, pero no parece que se haya tomado una decisión definitiva. Quizás la serie sea anunciada en la audiencia como una sorpresa cuando comunice y transmitirse. La historia de la serie sigue siendo un misterio. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo. ¡Gracias por ver el video.